Hola hermosas, bienvenidas una vez más. Hoy les mostraré outfits color negro, espero les guste y si es así por favor déjame tu like. El negro es un color muy fácil de combinar ya que se ve muy bien con todos los demás colores. Existe mucha ropa en color negro para toda ocasión como blusas, blazers, vestidos, faldas e incluso bolsos, zapatos y accesorios. Se podría decir que el color negro es nuestro mejor aliado ya que nos estiliza mucho a la hora de usar prendas en este color. El color negro es muy elegante y con él puedes lucir mucho más sofisticada. Puedes armar outfits usando una tan sola prenda color negro e incluso puedes armar un look total black. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Saleo saludos y bendiciones! ¡Chao!